intentando cogerla se lanzó ah la iguana tomaba café a la orilla del té tienes unas pinzas ahí no puedes dar lejos hermano aquí hasta los animales son quieta amiga listo ya hemos capturado una iguana con blue fox, les gustan las blue fox bueno mija chao ay dios mio Qué berrata, hombre